El campeonato de Andrés García No te quedes ahí, chaval. ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, interés! ¡Vamos, izquierda! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Él está fuera! ¡Está fuera! Un punto más para Andrés. Dos a cero. Un punto más para Andrés. Tres a cero. Con un minuto y quince segundos en el reloj. Y queremos invitarlos al nuevo torneo de la Conferencia Nacional. El Torneo Nacional Potosino. Que hace conferencia con Acapulco y ese torneo. Campeonato Nacional Potosino. 3 y 4 de octubre. Conferencia Oeste. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Venga, Iker! ¡Eso! ¡Salite, salite! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Punto para Iker! 3 a 1. Un punto más para Iker. 3 a 2. Tiempo. Tiempo. Separa el tiempo. ¿Listo? Fija el tiempo. ¡Venga! ¡30 segundos! ¡Tiempo! Un punto más para Andrés para el tiempo, por favor. Un punto más para Andrés. 4 a 2 el marcador. ¡Se lo falló! ¡Se lo falló! ¡Se lo falló! ¡Se lo falló en la mano! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Puntos para Iker! 4 a 3. Acerca el marcador. ¡20 segundos! ¡Bien! ¡Que muero! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos! ¡Vamos, Iker! ¡Vamos, Iker! ¡10 segundos! Tranquilo, Iker. ¡Vamos, Iker! ¡Listos! ¡No hay tiempo! ¡Listos! 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 ¡Listos!